Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, a esta Santa Misa, la que nos llena de la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Dios, para ser fieles testigos, como San Bartolomé o Natanael. Hoy celebramos su fiesta, por eso el sacerdote viste de rojo. Al celebrar esta fiesta, el apóstol Bartolomé o Natanael, nombres que la tradición eclesial ha utilizado indistintamente, recordamos su carácter íntegro, que incluso el Señor lo describió como un israelita de verdad, es decir, sin malicia ni fraude. Llegó a Jesús gracias al ejercicio misionero de Felipe, con quien compartía su mismo ambiente cultural de Galilea, para ser parte del grupo de los doce apóstoles. Nos encomendamos a San Bartolomé, aquel hombre que, cuando vio al Señor, o cuando le dijeron Jesús de Nazaret, dijeron, ¿puede acaso salir algo bueno de allá de ese pueblo? Y Jesús se acercó y le habló, y Natanael o Bartolomé lo reconoció, reconoció al Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Este sí es un verdadero israelita. ¿Qué es un verdadero israelita? Hoy en nuestros tiempos es, este sí es un verdadero cristiano, que ama a Dios, que lo reconoce en el trabajo, en la salud, en la enfermedad, en todo momento, en las alegrías y en las tristezas. Te invito, querido hermano, a que lo reconozcas en la Eucaristía. En la Eucaristía es muy fácil reconocerlo, pero que de aquí a las demás cosas, sepamos reconocer al Señor en todo momento. No olvides celebrar la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Celebramos hoy la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Pidamos al Señor que así como San Bartolomé reconoció al Señor y era un verdadero israelita, a nosotros también nos haga verdaderos cristianos, reconociéndolo a Él en todo momento. Pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados, nuestras faltas. Pedir perdón a Dios por nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad, de amor y compromiso. Con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Fortalece, Señor, en nosotros la fe, por la cual tu apóstol San Bartolomé se adhirió a tu Hijo con sincero corazón, y haz que por sus oraciones tu Iglesia llegue a ser sacramento de salvación para toda la gente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis El ángel me habló así, Ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero. Me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta, y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nombres grabados. Los nombres de las tribus de Israel. Al oriente, tres puertas. Al norte, tres puertas. Al sur, tres puertas. Y al occidente, tres puertas. La muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan. De los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Busca primero el reino de Dios y su justicia. El Señor te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de que escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿De verdad puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y le dijo, Ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, Yo les aseguro, Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, El Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, Somos conscientes que hay una realidad a la que solo es posible acceder junto a ti. Llévanos, Maestro, interior, Hacia nuestra identidad más profunda, En donde nos encontremos cara a cara con el rostro divino del Padre. Que al reconocernos en Él, Dispongamos nuestro corazón a la escucha de su palabra en nuestra existencia. Concedenos buscar la santidad en la coherencia y en el cumplimiento de la voluntad divina. Amén. Celebramos hoy, hermanos, Celebramos hoy, hermanos, la fiesta de San Bartolomé, De la que hoy el Evangelio lo nombra como Natanael. Un hombre que el mismo Jesús lo describe como un verdadero israelita en el que no hay doblez. ¿Qué significa no hay doblez? Es decir, que tiene coherencia con lo que predica, con lo que habla. Porque en el entorno, verdad, eclesial, en el entorno de Jesús, Los escribas, los fariseos, los publicanos, Los que estaban a cargo del templo, Hablaban mucho, Pero practicaban poco. Entonces Jesús, ¿verdad? De un montón que no hacen nada, Ve a uno que es coherente. Ve a uno que es fiel. Ve a uno que lo que predica lo cumple. Y por eso Jesús lo describe. Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Al ver eso, queridos hermanos, Hoy nosotros nos preguntamos o reflexionamos ¿Qué hay a nuestro alrededor? Alrededor, sin duda, que hay iglesias llenas, Pero tristemente, de las que a lo mejor poco practican. Pocos hermanos practican. Pocos hermanos, ¿verdad? Viven su fe. Y son testigos. Entonces imagínense que Jesús nos ve a nosotros, ¿verdad? Y a nosotros nos diga, ¿Qué diría el Señor de nosotros? Aquí hay un verdadero cristiano. No hay doblez. O aquí hay un verdadero cristiano que se esfuerza todos los días por hacer bien las cosas. Aquí hay un verdadero cristiano que ora de corazón. Aquí hay un verdadero cristiano que ayuda a los pobres, que ayuda a los necesitados. Esos serían las cosas bonitas que Jesús puede decir de nosotros. Y sin duda que las dice. Y por eso, lo que nos enseña hoy esta liturgia, es que nos tomemos muy en serio la vida cristiana. El compromiso cristiano. Porque vemos a Natanael. ¿Y qué dice Natanael? ¿De dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿De dónde nos conoce el Señor a nosotros? Hermanos, venimos de Dios. Dios nos llama por su nombre. Nos bautizamos. Nos han bautizado. Y nos han bautizado con la finalidad de hacernos hijos de Dios. ¿Y qué padre no conoce a sus hijos? Un padre responsable, sin duda, ¿verdad? Que abandonó a su familia. Pero este padre no es así. Es un padre perfecto. Un padre bueno. Que nos conoce. ¿De dónde me conoces? Bueno, del día a día. Te conozco cuando oras. Te conozco cuando también dejas de orar. Te conozco cuando haces el bien. Cuando haces el mal, también te conozco. ¿Y qué dice aquel hombre? ¿Qué dice Natanael? Rabí, eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Eso, si lo decimos. Eso es lo primero que tenemos que decir de aquí, del corazón. Para que así entonces, queridos hermanos, podamos ser verdaderos y auténticos cristianos en Jesús. Pidamos la intercesión de San Bartolomé hoy en su fiesta. Que a nosotros también, o nosotros, nos hagamos verdaderos y auténticos cristianos, discípulos del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Bartolomé, oremos, hermanos, por la Iglesia. Pidamos para que sea testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor por nuestros gobernantes, por nuestros dirigentes políticos, para que reconozcan en el rostro de los necesitados, de los pueblos, reconozcan a Jesús y le sirvan de corazón. En ellos roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, pidamos a San Bartolomé su intercesión, para que también nosotros seamos auténticos cristianos, para que seamos de corazón hombres entregados al servicio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, Maestro y Vida, reviva en nosotros, una vez más, la alegría de seguirte y comunicarte. La alegría de muchas veces que se desdibuja con las dificultades y resistencias del camino. Señor, que sepamos la razón de nuestra fe, incluso cuando las circunstancias no sean las que esperamos. Abre nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestro entendimiento, para que sepamos reconocerte siempre y darte el lugar que te corresponde en la existencia. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto al altar de Dios ofrecemos el pan y el vino. No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso al aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes les sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con serenidad, Señor, los dones que te presentamos, para que sean colmados con la bendición del Espíritu Santo y obren en nuestros corazones aquel amor eficaz por el que los santos mártires vencieron todos los sufrimientos del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno, tú eres exaltado en la alabanza de los santos, porque todo lo concierne a su martirio. Es obra admirable de tu poder, que concede bondadosamente la intrepidez en la fe, suscita la firmeza en la perseverancia y otorga generoso la victoria en el combate. Por Cristo Señor nuestro. Por eso las criaturas celestes y terrestres te adoran cantando en armonía el cántico nuevo. Y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos diciendo sin cesar, ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo! Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito, queridos hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. también sabes el porqué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y ahí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. y le cantamos a la Virgen. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva la Virgen María, que viva. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Alimentados con el único pan de vida, en la conmemoración de los santos mártires, te pedimos humildemente, Señor, que nos afiances siempre en tu caridad y nos concedas caminar en vida nueva. Por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaño siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.